¡Hola enmascarados! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo divertido video de... ¡Enmascarados! ¡Gamer! En este superjuego que se llama... ¡Kirgistán! ¡Ali! Sí, yo creo que ya vieron los videos anteriores en mascarados. ¿Papá, me puedo meter a la luna gruta? Vamos a la luna gruta, se va a meter a Angelomar, estamos en el mundo de héroes donde estamos peleando ya con muchos jefes. Papá, si hoy... ¿Cómo va a haber un jefe? ¡Aviéntanos! Así es, y vamos a ser... ¡Súper, súper poderosos lanzando amigos! Papá, debe de ser el combate. Ahora, Angelomar tiene a bastón, yo soy Buzzi. Papá, debe de ser combate. Estamos a vivirle y a Buzzi. En el combate nos lanzas, papá, ¿ok? Ok, muy bien. ¡Oh, mira, también lanzó ahí, ¿ya oíste? ¡Toma! ¿Viste cómo le hice? Oye, espérate, ¿qué hay que romper eso? ¡Cuchillo! Lo voy a aventar. ¡Cuchillo! ¿Los aviento? ¿Los aviento no funciona? ¡Pero ya lo mató! ¿Por qué lo mató? ¡Pintalo! ¿O de gol mágico? ¿Tú crees que se ha convertido? ¡Hola, Susi! ¿Sabes qué? Necesitamos al cuchillo. Pero ya lo volvimos a matar. Vamos a que se aparezca. ¿Yo me voy a convertir o quién? Para quien me quiera. No, mejor a esta vividria, ¿no? Pero hazte para acá. ¿La de pintura? Hazte para acá para que vuelva a aparecer. Sí, la de pintura. Ahora sí, avíntale corazón. La necesitamos, ¿verdad? Hazte para acá y luego avítas corazón. La necesitamos, ¿verdad? Ajá, dale, ya ves. A ese, a ese, a ese, a ese. Le manda, le manda, le manda, le manda. Suéltatele más. No le tengas miedo, chiquilín. A vivirle. Échame. Vamos a ver si cuchillo puede cortar esto. Dale, le caí, eh. ¡Uy! ¿Qué no va a ser eléctrico? Yo creo que vamos a avanzar más adelante. Tiene que haber algo. Para que podamos romper esa cadena. Ya, no, pero de cadena. Vente, eso no era lo que necesitábamos. Vente, vamos a ver qué hay por acá. Y ahorita regresamos, ¿no? A menos de que ya vayamos contra el bus, ¿no? O yo debo de ser el bus. ¿Sabes qué? Hay uno, el que convierte cosas para que caigan, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Uno que avienta cosas precisamente para acá. A ver si uno de los hermidos que está acá nos sirve. Este, pues ya vimos que no. El de fuego. Voy a convertir. No, necesitamos el espadachín. Que tú seas. ¿El espadachín o qué? Voy a hacer el espadachín. ¿Quieres que te haga eléctrico? Sí. Listo. Ahora soy... Eléctrico. Espada eléctrica. Pues vamos a ver qué tal funciona la espada eléctrica. Porque él ni quiere cuchillarlo, ¿verdad? No, él es bueno, ¿no? A ver, vamos a ver si yo lo puedo cuchillar. Si no, voy a tener que avanzar. Pero yo siento que tampoco lo voy a cuchillar. No, mira, no, cuchillé. ¿Ya viste? Vamos a buscar otra cosa. Algo nos falta aquí. Yo creo que nos falta ese que puede controlar las... Convertirse en piedra o cosas pesadas. ¿Te acuerdas? Bueno, yo creo. Vamos a ver ahorita. Yo creo que ahí estaba la pieza marítima. Vamos a ver. O a lo mejor con esto, ¿no? ¿Qué nos vamos a convertir ahora? En avión. Aquí es un poder de cuatro jugadores enmascarados. Estrella de amistad. Yo creo que es con esa, ¿no? Cambiarle al cuchillo. Sí, ¿qué te dije? Era con esto. Era lo que necesitábamos enmascarados. Y nosotros pensando en otras cosas, aunque lo marquemos. ¡Invencibilidad! Sí, vamos a ver fuerte. Yo estoy disparando para todos lados. No dispares, que somos invencibios. Aquí hicimos una virita. Es posible que nos escapó una estrella allá atrás. Ok, si quedamos ahí morimos. No, no encontramos la pieza maestra. ¿Tú la viste? No. Yo no la vi. Vamos, está la música muy rápida. No, bueno. Vamos al mar, ten cuidado. X. ¿Qué dices? No tengo fuego. Yo, yo tengo. Ah, ahí está arriba. Ya me convierto en el fuego. Pero me tienes que soltar, ¿no? Me falta el fuego. ¿Cómo me convierto en fuego? Amiéntale un corazón, ¿puedes? No, ¿por qué lo mataste? Agarra, agarra el fuego, agarra el fuego rápido. ¿Con cuál, con cuál? Agarra el fuego. ¿Conmigo o con espada de chica? Ahí está. Ahora sí, para allá abajo. Abajo, abajo, al hielo. ¿El hielo es el más? Está pidiendo el hielo. Tienes que poner el fuego adelante. Ahora sí, fuego. Fuego, 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 fuego. Pero ya de arriba, arriba, arriba. Hay que estornar esta bomba. Hay que prenderle fuego. ¡Papá, una pieza dejaste! ¿Dónde? ¿Dónde? Cuchillo. Ahora necesitamos cuchillo. Cállate. ¿Tienes cuchillo? ¿Tú? Ese, 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 ese. Dale. Eres tú. Los que escojo soy yo. ¡Bánate por arriba! ¡Cuidado! ¡Papá, los que estoy escogiendo soy yo, Yami! Sí, tú eres todo. Primero cuchillo. Yo soy todo. Ya la prendí. Ahora trena a Keila. ¡Cuidado! ¡Quítate de ahí! Córtale allá. ¡Oh, sí, cierto! ¿Tienes una cosita? Ahora tú córtale allá arriba. ¡No! Yo lo prendo. Yo lo prendo. Espérame. No me tienes que poner adelante. De aquí lo puedo. ¡Quítate, quítate! ¡Voy a explotar! ¡Oh, la super explosión, eh! ¡Bombas gigantes! ¡Bombas gigantes! ¿Lo he visto? ¿Arriba no hay nada? Primero antes de bajarte ahí. ¡Oh, sí! ¡No, baja, baja, baja primero, ¿no? ¿Qué haremos? ¿No nos vaya a pasar algo aquí abajo? No creo. Sí, sí, dale para abajo, ¿no? Dale para abajo. Mira, aquí tenemos caminita. No, no, regresa. Te decidas para ir con el boss. ¡Sube, sube! ¡Boss con avión! ¿Te parece que peleamos contra el boss con un avión? ¡Puertalo! ¡Puertalo! ¡Puasha! Ahora, quítate, porque esto va a explotar. ¡Quítate! ¡Quítate! Aquí va a estar la pieza maestra. ¡Sí! Una vidita que nos cae muy bien. ¡Vamos! Y esto va a estar súper genial ya para pelear contra el enemigo, ¿eh? ¡Somos unos listillos! ¿Qué te parece, Ángelomar? Nada todo. Parece... En la imagen pareció que es rey de dede. ¿Tú crees que sea rey de dede? ¿Ustedes quién creen que sea desmascarados? ¡Es una sorpresa! ¡Oh, estoy nervioso, Ángelomar! ¿Quién es? Otro corazón malvado, mira. ¡Oh! Parece rey de dede, pero no es. ¿Tienes que cortarle los brazos? Yo creo que luego hay que explotarlos, ¿eh? Entonces estuvimos practicando. Entonces tú disparas cuchillos y luego yo lo prendo, ¿eh? ¡Equívalo, esquívalo, amigo! ¡Tú pate adelante para que le tires cuchillos! ¡Cuchillos! ¡Cuchillos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muévete, muévete! ¡Ahí, ahí! ¡Córtale, córtale, córtale, córtale! ¡Ahí tienes que cortar! ¡Quítate, quítate! ¡Córtale, córtale, córtale, córtale rápido! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Uh, tú, tú! ¡Ahora hay que prenderle! ¡Yo le prendo, déjamelo, déjamelo! ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Quítate de ahí! ¡Oh, eso no se lo esperaba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Te va a aventar con el otro brazo! ¡Quítate arriba, arriba, arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Yo deja! ¡Parece una niña! ¡Parece una niña! ¡Parece una niña! ¡Y yo le disparo! ¡Es un huevo a niña, así! ¡Ahora ten cuidado! ¡Oh! ¡Cuando vuelve a tirar el brazo! ¡Ya sabes qué hay que hacer, eh! ¡Cuidado, esquívalo, esquívalo, esquívalo! ¡No le puedo despegar con la armadura! ¡Pero ten cuidado! ¡Porque la bomba va para arriba! ¿Para dónde? ¡Cuidado, cuidado del brazo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Córtalo, córtalo! ¡No, es muy rápido! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Córtalo, córtalo, 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 córtalo! ¡Sí! ¡Ahora lo quemo, lo quemo! ¡Ahora lo quemo antes de que lo vuelva a agarrar! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos, pégale, 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 hermano! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! ¡Ya le pego, tú quítate, tú esquívalo, ya le pego! ¡Quítate, aléjate de ella, aléjate de ella! ¡Cuidado, porque otra vez va a tener la superarmadura! ¡Estábamos a punto de destruirla! ¡Cuidado, cuidado! ¡Te dije que la pase con avión, papá! ¡Sí, sí, sube, sube, sube! ¡Y ahora cuando vaya a aventar el brazo! ¡Rápido, eh! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, se nos escapó! ¡Otra vez, ahí, ahí! ¡Pero quítate! ¡Oh, cerca, cerca! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí! ¡Quítate, quítate, la bomba! ¡Va a morir! ¡Quítate! ¡Quítate, amigo! ¡Girale con todo! ¡Sí! ¡Tómase! ¡Chocólo que lo van! ¡Ah, pensó que nos iba a destruir! ¡Pero le dimos una tunda! ¿No va a dejarlo mal? ¿Qué te pareció? ¡Me canse! ¡Estuvo genial! ¿Te emocionaste o qué? ¡Sí, estaba bien chido! Oye, creo que este es el boss más divertido que hemos tenido, ¿no? Papá, ¿ya viste que nos podemos pasar a combates? ¿Vieron cómo teníamos que cortar... ¿Cómo así? ¿Cómo los combates? ¿Cómo teníamos que cortarle los brazos? Sí Y luego prenderle a Ángel Humar, ¿no? Sí Estuvo súper padre, me gustó Vamos bien enmascarados Este jefe creo que es el que más me divirtió No sé a ustedes cómo ven, qué le piensan Estuvo súper padre Ya, nos vamos a ese mundo y nos saltamos Vamos, vamos mundo por mundo para que los enmascarados Me buscan todo el juego Ese era el de luna grunta, ¿eh? Sí que se veía Muy rebelde Planeta glacial Ahora es de hielo Métete Aquí hay pieza maestra Y ahí bonus nivel, ¿eh? Entonces, para que estés muy atento Él está llorando cuando me... Uy, sí, ya Hay que revisar nada Ah, yo voy con este de fuego Yo creo que lo vamos a necesitar Porque es hielo, ¿no? La claricita, la claricita ¡Guau! ¡Cuidado con los picos, ahí te caes! Cuidado, que no me iba a dar cuenta, ¿eh? Me puse muy atento, ¿viste? ¡Bicho! Hay que volar Papá, ¿por qué te vas a ver lo más complicado? Si puedes volar Porque me gusta el peligro Me comí un helado por si alguien quiere Agarra esa pieza Cuidado con Porky Con Porky Dije, con Porky Mira, ahí hay una mecha o algo para cortar Ahí abajo, ¿ya viste? Cuchillo Necesitas cuchillo Cuidado, güey Casi Papá, ese cup Necesitas cuchillo, ¿eh? ¿Quién lo va a romper? ¡Ah, mira! ¡Oh, pup! Casi se escurra Oye, ese cup ¿Qué onda? No se apuraba Para cortar, ¿no? El cuchillo Necesitas a hielo, ¿eh? Necesitas a hielo ¿A quién vas a convertir? El cuchillo ya lo tienes ¿Sabes qué? Vamos a tener que sacrificar a Susy Asusy Bueno, también el cuchillo Pero ya no lo sirve, ¿verdad? Pues ahorita necesitamos esto Ni modo, hay que aliarnos con ellos Levanten tu mano Tú y el de cubo Ahí está, ahí está El de cubo se tarda con el otro Estamos esperanzados al otro equipo Baja tu mano Nosotros no Con ellos ¿Sabes qué? Hazme Hazme Uno de ellos Ahí está, ahí está El cuchillo glacial ¡Hola! Es súper bueno ¿Viste cómo lo aventó? Sí No lo esperaba Yo pensé que no se iba a mandar la pieza más Es súper inteligente ¡Toma, toma, toma! ¡Mira! ¡Hay rayos! Sí, y parece ¿Sabes qué? Se parece a Gambito Un personaje de los X-Men Que peleaba con un bastón ¡Wow, wow, wow! Pero tenía el poder del juego Estaba súper bien Genial de los X-Men ¡Oh, mira! ¡Ah, me caí en los pinchos! ¡Sáquenme! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Sácame! ¡WASA! ¿Viste cómo nos convierte en hielo? ¡Súper padre, eh! ¡Ay! Ahí se necesita electricidad Acuérdate que lo matas de una ¿Te acuerdas? Aquí a los que son de agua Los matas de una Con la electricidad Más cada uno Se los recomiendo En hielo también Siempre trae fuego Nunca está de más ¡Wow! Porque Espera, espera Ahí vamos a juntar la puerta Vamos a un nivel Este, siempre hay cosas Que descongelar Cubos de hielo Y así Por eso es bueno traerlo Hielo, hielo tenemos Hielo Cuchillo Igual otra vez Un cuchillo ¡Oh! ¡Halo! ¿Este? ¡Apá, espera! ¿Cómo hizo eso? Ah, mira El bonus débil Que te decía ¿Tú no eras? Ah, si era yo Mira Fase extra abierta Una fase extra Más que no lo Vamos a ir a hacerla también ¡Ay, te dejo! ¡Ey, déjame! ¡Ay, choqué! Matamos a esos enemigos Primero Para no dejar Mira Papá Hay que ir a unos mundos Que nos hemos dejado Cosas, ¿verdad? Yo creo que al final Deberíamos de hacer Como que un video De todos esos niveles ¿No? Uno solo De lo que dure Sería genial, ¿no? Para que los demascarados Compesten todos los niveles También Esa ya te metiste Esa ya te metiste El hielo También es un cónder Para Los de agua Sí Porque lo congeló Y yo lo puedo matar ¿Ah, sí? Papá, aquí no te bajes Porque nos quieren engañar Para morir ¿Verdad? ¿Sí? ¿No crees? Sí 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 A mí ya me doy cuenta Que el de hielo Lo congelaron ¿Ya viste? El de hielo Mira Me empuje Ni te necesitamos Uy, a mí me iba a atacar Y lo alcancé Los dos Los atacamos No te bajes ahí Porque mueres Uf Esto se complica De repente Un poco Un mascarado Pero ¡Wow! Oh, le dimos Doble ataque ¿Viste? Toma Amigo está Una estrellita No nos cae mal Florecita Aquí donde necesitamos Hielo Donde necesitamos Hielo ¿Sabes qué? Unas estrellitas ¿Quieres que sea hielo? No, no, no Está bien así La electricidad Nunca está de mal Cuidado Ah, pero mira ahora Oh, amiguito Mejor de fuego Bastón ardiente Siempre voy a traer El mismo bastón Creo que el fuego Es mi favorito Ah, pero hay que Hielo ¿Ya viste? Pero bueno Trae un personaje Y ya lo está bien ¿No? Llego con aves Llego con aves Si no le atacas Los besos Pues nosotros Lo podemos atacar Pero pues Sampalga Sampalga Ah, vince Cuidado 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 Vamos bien No vi la pieza Maestra ¿No? ¿No viste la pieza Maestra o algo? Vamos a ver ¿Qué tal? Vamos bien Yo creo que Ya vamos en la parte Final de este nivel Cuidado Cuidado Ya necesitamos El cuchillo Vamos a hacer Oh, oye Este cuchillo Muy bueno ¿No? Esa pieza Sí Tiene el otro lado Muy bien Encontramos una otra pieza Ahí del rompecabezas Recuerden que tenemos que armar Todos los rompecabezas Pues es importante Desbloquear Todos los bonus levels ¿No? Vamos a ir mal Cuidado, amigo Cuidado Los picos no... Ah, ¿qué me pasó? Ahí está arriba la pieza Maestra ¿La viste? Yo quiero agarrarla Bien, ahí está escupida A ver que te voy a ver Papá, yo la quiero agarrar Ya hay que ver Cómo vamos a llegar a ella Cuidado con ese Cuidado con ese Cuidado con ese ¿Va por acá arriba, amigo? Ah, sí, mira Cuchillo Cuchillo, haz tu trabajo Más cuchillo Pero es cuchillo de hielo Que tiene que romper Oh Ahora hay que bajar Ahora hay que bajarse A ver ahí abajo ¿Ya viste? Espera, espera Papá, yo la quiero agarrar Te espero Va a ser tuya Mátalo ¿Ves? Que desplota Claro No viste Hola, amigo Oh Piensa Maestra Súper bien, eh Una vidita No nos cae mal Porque luego nos matan Otra vidita Oye, acá abajo hay algo Acá abajo hay algo, amigo Espera, espera Abajo hay algo Agelumar 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 Estaba a punto de morir Agelumar Cúrenme Agelumar Agelumar Todos, todos, todos Están curados Agelumar Agelumar Estaba a punto de morir Es más que eso Si Agelumar Muere en el vuelo Que es Kirby Papá No debo de hacer esto Mira Porque puedo avanzar Y puedo llegar A esa parte Que nos Oh, me puso Oh, te quitó Me puso una golpiza Agarra, agarra, agarra Me puso Me puso una golpiza ¿Viste cuánto poder me quitó? Sí Nos agarró Los dos Nos fue súper mal Hasta te quitó El poder de los golpes Eso nos había pasado Así que tengan cuidado Si juegan este divertido Juegos masquerados De que no les pongan Esa golpiza Como nosotros Cuidado, cuidado Cuidado Que si te pares ahí Zafate Lo podemos matar Papá Fácilmente A los que no caminan A los que caminan Fácilmente Destruyendo esas cosas ¿Qué pasó? Algo hizo algo brilloso ¿Viste? ¿Cómo? Cuidado con los pinchos No te vayas a caer Tú ya lo tienes Sí, ya No creo que van a salir vocecitos No, ahí arriba es Lo que hay que hacer Hay que volar Aquí está, aquí está Uy, tiene los picos ¿Por qué me llevé hasta ahí? ¿Por qué no les dejas que caigan, papá? Papá, ¿por qué no les dejas que caigan? ¿Ah, eres el nuevo? ¿No? Bueno, es el del penacho El de la fiesta en el segundo nivel ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Au, au! No, no fui yo ¿Qué pasó? Ay, ya lo despedimos a todos Pero ese sigue vivo ¡El cuchillo! Ay, lo ocupamos mucho, ¿no? Porque eso nos ayudaba Pero bueno, ya pasamos el nivel Ahorita vamos a ir por un amigo Yo creo que era el santuario, ¿no? ¿Te parece bien? En el santuario podemos recuperar a un amigo Y a que nosotros querramos ¡Uy, me va a tocar solo! ¡Vamos! ¡Wii! Creo que lo voy a lograr Creo que lo voy a lograr ¡Sí, lo logré! ¡Garal uno! ¡Agarre más estrellas que tú! Vamos a agarrar 58, ¿eh? Bueno, muchísimas Ay, nos tiene una otra pieza Miren, si llegamos al primer lugar Nos da otra pieza Eso no lo sabíamos ¡Oh! Estuvo muy bien Nos fue muy bien A ver ¡Oh! Dos piezas más Nos faltan cuatro Y lo vamos a terminar ¿Verdad? ¿Qué es lo más? ¡Uy! ¡Mascarados! Pues bueno, yo creo que vamos a dejar Yo creo que vamos a dejar hasta aquí este video Para que en el próximo video Puedan ver La pelea del Super Boss Espero les haya gustado el video Tanto como nosotros Espero les haya gustado la pelea Contra siempre de este mundo Que estuvo súper divertido Tenía brazos de bomba Teníamos que cortar los brazos Y explotarlos Estuvo genial Así es El más caro Recuerden este Si les gustó el video Regálenos un Súper dupe Like Suscríbanse a nuestro canal Y compartan nuestros videos En general ¿Cuál es la parte que más te gustó del video? Cuando Terminamos este nivel Este último nivel Cuando llegamos al número uno ¿Verdad? La corona Estuvo divertida Me gustó mucho Como combatimos con el monstruo Contra el boss Y le cortamos los brazos Y hicimos que súper explotar Y damos podemos ir al palacio Ah, damos al palacio Recuerden poner en los comentarios Enmascarados La parte que más les haya gustado del video Podemos hacer un short de esa parte Si a ustedes les gusta Para que también se diviertan Y lo puedan estar viendo constantemente Ángel Omar ¿Algo que le quieras decir a los enmascarados? Claro que no Pues si no hay nada que decir Nos vemos En el próximo video Bye, bye, bye Papá espera Todavía no le pauses A ver Ah, mira el nuevo El verde El ratón Y ese verde A ver, me gusta Compartiendo tiempo Y calidad Es araña Es araña Es araña Es araña Enmascarados Venciendo juntos A los villanos Rejumbrando Después de hacer tareas